No hay que escuchar nunca los pronósticos de te vas a morir o no vas a aguantar esto. A raíz de su trayectoria, Rebecca Jones demostró que talento tenía de sobra. La pasión por el arte la hizo pisar grandes escenarios y el cáncer la hizo enfrentar sus miedos para salir adelante. Todo esto en conjunto es Rebecca Jones, una mujer que tuvo constancia y disciplina en sus más de 40 años de carrera. Me sentí fuerte, me sentí que había rebasado todo lo que en mi vida pensé poder rebasar. Sus más de 30 éxitos como protagonista de telenovelas, teatro y cine es su más grande legado. Recordemos que ella se desempeñó como actriz y productora llevándola a presumir el reconocimiento que tuvo en las telenovelas, tales como El Ángel Caído, Cuna de Lobos, La Sonrisa del Diablo, Imperio de Cristal y Para Volver a Mar. Por ejemplo, hacer a una mujer con cáncer, que ahora ya resulta que me dio cáncer. Yo me acuerdo cuando trataba de buscar la inspiración para las escenas, me las imaginaba. Para ese entonces, Televisa estaba en sus años de oro, donde llegaba a pagar hasta 5 millones de dólares para un protagónico, además de hacerles firmar un contrato de exclusividad, que dicho sea de paso, ascendía de los 5 mil dólares a los 100 mil. Pero Rebeca buscaba superarse llevándola a renunciar a su contrato con Televisa para mudarse a TV Azteca. Ahí cosechó éxitos como La Vida en el Espejo, El País de las Mujeres y Todo Tengo Excepto a Ti, en donde también fue protagonista. El teatro, si bien es cierto, representa sus inicios. La actriz se encargó de dejar la valla muy alta en el escenario, con la visita de la bestia, Drácula, Rosa de dos Aromas, Pareja Abierta, Entre Mujeres, entre otras. Nunca puedo ver una serie. Siempre estoy trabajando, trabajando, trabajando. Entonces empecé a verlo de verdad como una bendición. Su paso por Netflix también significó otro salto en su carrera, pues como bien sabemos, esta plataforma es una de las que mejor pagan, siendo sus papeles la casa de las flores y quien mató a Sara, lo que le habría soltado una ganancia alrededor de 2 milloncitos de dólares. Y es que según Forbes, una revista especializada en finanzas, la actriz habría acumulado un patrimonio neto de 12 millones de dólares, de los cuales utilizó una parte para su tratamiento contra el cáncer de ovario. Estoy trabajando diariamente mucho, pero sigo al cuidado de mi salud, igual que les recomiendo a todos estar. Eso sí, Rebe nunca estuvo sola, siempre estuvo rodeada de su familia, amigos y sus fans. Fue un ejemplo para muchas mujeres que, al igual que ella, enfrentaron un duro proceso contra el cáncer y se lo hacían saber como esa internauta. Rebeca, hoy vi tu entrevista en Ventaneando y recordé mi proceso de 27 quimios y dos cirugías. Te admiro. Yo no suelo dar explicaciones, pero me debo a mi público. Según informes, la talentosa intérprete se fue feliz y en paz por haber disfrutado la vida y logrado sus metas. Descansa en paz, Rebeca Jones. Por cierto, antes de irme te invito a que te enteres cómo fue el último hogar de Rebeca Jones, donde fue plena y feliz. Aquí te lo dejo.